¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que Ricardo Montaner ya es abuelo de cuatro, la dulce espera de Indigo no ha impedido que su corazón nuevamente se emocione ante la llegada de un nuevo nieto o nieta, compartiéndonos un emotivo video de la pancita de baluna mientras Indigo tiene hipo. Por eso si te presentamos Ricardo Montaner muestra a Indigo teniendo hipo mientras está en la pancita de baluna. La llegada del quinto nieto se aproxima y Ricardo Montaner no podría estar más feliz, de hecho el cantante nos enterneció al compartir un emotivo video de Indigo. Y es que fue a través de sus instastories donde el cantante mostró la pancita de baluna cubierta con una sábana y una sudadera, pero se alcanzaba a ver como la mano de Ricardo rebotaba cuando la ponía sobre la creciente pancita de su hija. Indigo tiene hipo, escribió el scotch de La Voz México. Aunque ya en el siguiente clip podemos ver que a Indigo ya se le había quitado el hipo, por lo que a la mano de Ricardo ya podía acariciar la pancita de baluna. Por otro lado, recordemos que mientras Evaluna platicaba con Camilo en su podcast para Amazon, el colombiano confesó lo mucho que ayudó Ricardo para que ambos estuvieran juntos al inicio de su relación. Por alguna razón mis papás me enseñaron que uno nunca debía estar estorbando en la casa de nadie. Pero yo nunca me sentí estorbando en tu casa porque yo sentía de verdad que ustedes me abrieron las puertas de la casa y me quedaba el tiempo que podía. Y tu papá me decía no, quédate más. Y yo me quedaba, confesó Camilo. Y me quedaba el tiempo que podía y me tenía que ir y tus papás decían no, quédate un poco más. Para luego recordar que fue gracias a su suegro que pudo quedarse más tiempo conviviendo con el clan Montaner. Y la historia fue que un día después del cumpleaños de tu mamá, o sea yo me quedé al cumpleaños de tu mamá y me quedé hasta diciembre. Y en diciembre me iba y tu papá me dijo ¿a dónde vas? Y yo le dije voy para Bogotá. Y me dijo ahorita ¿qué tienes que hacer en Bogotá? Y yo bueno tengo cosas que hacer en Bogotá. ¿Qué cosas? Y yo cosas. ¿Qué cosas? Y bueno no la verdad que ahorita nada. Bueno quédate y cambiamos el ticket. Y yo listo. Y me quedé un año y medio más. Detalló Camilo. Cosas, cosas. ¿Pero qué cosas? Bueno no la verdad ahorita nada. Bueno quédate y cambiamos el ticket y yo listo. Y me quedé un año y medio más. Así que parece ser que gracias a Ricardo Montaner es que Camilo y Avaluna están a punto de ser papás. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.